Música Retire el papel protector del apósito y posiciónelo sobre la lesión. Una lesión de exudado moderado no debe ocupar más del 25% de la superficie de la almohadilla. Aplique el apósito de forma centrada y plana sobre la lesión y la piel perilesional. Asegurándose que el puerto se posiciona alejado de la lesión y sobre la piel intacta. Es importante que no coloque el puerto directamente sobre la herida. Retire por completo el papel protector y alise cuidadosamente los bordes del apósito alrededor de la herida, asegurándolo en su lugar. Evite las arrugas, pero si esto sucediera, simplemente vuelva a reposicionarlo si fuera necesario. Coloque las pilas como se indica en el compartimiento. Todos los indicadores luminosos parpadearán a la vez. A continuación, conecte el apósito a la bomba. Conecte los conectores para asegurar una conexión segura entre el apósito y la bomba. Si necesita una conexión más corta, el tubo de la bomba se puede retirar fácilmente de la bomba y conectar el apósito directamente a la bomba. Presione el botón azul en la parte delantera de la bomba durante 3 segundos para iniciar la presión negativa. El indicador de señal verde empezará a parpadear para indicarle que la bomba está funcionando correctamente y seguirá parpadeando regularmente para indicar que el sistema está encendido y funcionando correctamente. Con la finalidad de mantener un buen sellado durante el tiempo del uso del apósito, aplique las tiras de fijación con un centímetro de solapamiento en todos los bordes del apósito. Alise las tiras de fijación para asegurar un sellado efectivo. Asegúrese de no atrapar el tubo. Si se detectara una fuga de aire, esto sería indicado por el indicador intermitente de color amarillo. Asegúrese que el apósito quede bien sellado. Alise cualquier pliegue y verifique que las conexiones del tubo son correctas. Pulse el botón azul durante 3 segundos para reanudar la terapia. El indicador de señal verde comenzará a parpadear indicando que la terapia se reinicia con éxito. Cuando se aplica la presión negativa, el aire es aspirado fuera del apósito, haciendo que éste se aplane. Una vez que la tecnología Hydrofiber contacta con el lecho de la herida, comienza a absorber el exudado y forma un gel. La fibra reforzada ayuda a conservar la integridad del apósito cuando está gelificada. Mientras el apósito absorbe el exudado, éste es transportado hacia arriba en el núcleo de la hidrofibra, asistido por la presencia de unos canales en la estructura del apósito. Esto elimina la necesidad de un recipiente separado para recoger el exudado. El núcleo de hidrofibra se transforma en un gel cohesivo y está diseñado para bloquear el exudado y los componentes dañinos, alejándolos del lecho de la herida y de la piel perilesional. La capa de espuma está diseñada para favorecer la distribución de la presión negativa a través del apósito y del lecho de la herida. Una capa impermeable en la parte superior proporciona una eficaz barrera bacteriana y viral, además de ayudar a la evaporación del exudado. El exudado será inicialmente absorbido directamente dentro del apósito sobre la lesión y luego a lo largo del apósito, bloqueándolo en el núcleo de la hidrofibra. Para cambiar el apósito, apague la bomba presionando el botón azul antes de desconectar el tubo para aislar la bomba del apósito. Retirar cuidadosamente las tiras de fijación de la piel antes de levantar y retirar el apósito. El innovador sistema reúne el poder de la terapia de presión negativa en lesiones y la tecnología Hydrofiber, que está diseñada para ayudar a crear un ambiente húmedo que favorece la cicatrización.